Tres hombres vinculados con la tala ilegal y dos cazadores fueron detenidos por la Policía de Fronteras que trabaja en el kilómetro 35, luego de un operativo conjunto con funcionarios del SINAC. Los hechos se produjeron en un sector conocido como Sinaí en el Cantón de Osa. Primero fueron detenidos los tres hombres que supuestamente son taladores ilegales. Como prueba se decomisaron estas dos sierras que observamos. Pero el día de detenciones continuó durante este operativo porque en el mismo punto se interceptaron a dos hombres que se vincularían a la cacería. Ambos portaban un rifle con su respectiva munición. Esos hombres usaban el arma sin los permisos correspondientes. Por eso fueron detenidos y se decomisó el rifle con la munición.